Muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Respetables autoridades presentes en esta actividad, organizadores del evento, Comité Evaluador, que se encuentra presente también, a todos los participantes, a los patrocinadores de la actividad, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a este concurso, mi tesis en tres minutos, realmente es para mí un gran honor poder participar y compartir esta actividad con todos ustedes, en donde vamos a poder conocer algunos de los trabajos realizados por los participantes del concurso, de los cuales cuatro van a ser premiados. Entonces, bienvenidos a todos. En este momento yo quisiera dejar el uso de la palabra a Lick Bessie Oliva, que es nuestra directora de Escuela de Química, para la inauguración de esta actividad. Bienvenida, Bessie. Muchas gracias, Leti. Pues, muchas gracias a todos por estar acá con nosotros en esta presentación de mi tesis en tres minutos, como una actividad que se realiza como parte final de nuestro Congreso de Química, y pues como un énfasis al Día del Químico, el día de hoy, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos los químicos presentes, a los participantes y a todo el público, ¿verdad? Esperamos que esta actividad, pues, los llene de mucho más conocimiento del que tienen, ¿verdad? Y que, pues, los participantes queden totalmente satisfechos con la presentación de sus investigaciones, con esa socialización también que vamos a tener de todas las investigaciones que se han llevado a cabo. Y, pues, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Bessie. Ahora, pues, procederé a presentar al coordinador del concurso, a los miembros del comité evaluador, y a los participantes del concurso, los cuales van a estar en orden, en ese orden van a ir pasando en el concurso. Muy bien, como coordinador del evento, ya como todos sabemos, y la mayoría creo que lo conocemos, es Erick Estrada. Muchísimas gracias, Erick, por el tiempo que tú has dedicado y todo este trabajo que tú has hecho, no solo en esta, sino que en todas las actividades en las que hemos estado participando en estos días. Entonces, Erick es el coordinador. El comité evaluador está conformado por Lalique Flor, Flor de María Lara, por Salazar Ordóñez, por Gaby Paniagua, Bayron López, y Jason Marroquín. Voy a, pues, dar una breve, una breve presentación de cada uno de ellos. Tenemos a Lalique Flor Lara, ella es licenciada en química, ella, pues, es maestra en administración industrial del posgrado de farmacia, es profesor titular en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia desde 1993 hasta la fecha. Ella, pues, es docente para las cinco carreras de la facultad, y los cursos que imparte son los de química orgánica 1, 2 y 3, para todas estas carreras, y análisis orgánico 1 y 2 para la carrera de química. Sara Salazar, ella es bachiller en ciencias y letras con orientación científica, ella es estudiante del décimo semestre de la carrera de química, actualmente es la presidenta de la Organización de Estudiantes de Química, y también es auxiliar de cátedra 1 del curso de análisis en orgánico 2. Está Gabriela Paniagua, ella es licenciada en química, tiene una especialidad en nanotecnología, una maestría en ciencias aplicadas con especialidad en química, y sacó su doctorado en la Universidad de Tasmania en Australia. Ella tiene, pues, experiencia en docencia, en investigación en Guatemala, y también allá en Australia. Está Bayron López, él es licenciado en química, tiene una maestría en ciencias químicas en la UNAM, sacó su doctorado en ciencias químicas en la UNAM, también tiene tres publicaciones, ha sido estudiante integral, y ha sido asesor en cuatro tesis de licenciatura, también. Está Jason Marroquín, él es licenciado en química, tiene una maestría en ingeniería mecánica, en la Universidad de Kyung-hi, Corea del Sur. Tiene un doctorado en ingeniería de materiales, este en Monash University, en Australia, y actualmente es investigador en el Instituto de Biónica, en Melbourne, Australia. Muy bien, ahora voy a presentar a los participantes de este concurso, permítanme un momento. Aquí está. Muy bien, el primer participante es Job Alvisubres, su carrera es de licenciatura en química, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, segundo participante, Ronnie Letona, también su carrera es de licenciatura en química, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tenemos a Leslie Celada, su carrera es de ingeniería química industrial, de la Universidad del Valle de Guatemala. Tenemos a Ana María Juárez, Ana María Juárez, su carrera es de licenciatura en química, de la Universidad del Valle de Guatemala. Daniela García, su carrera es de ingeniería química industrial, de la Universidad Rafael Landívar. Sofía Zorín, su carrera es licenciatura en química, de la Universidad del Valle de Guatemala. Ana Isabel López, su carrera es licenciatura en biología, de la Universidad del Valle de Guatemala. Tenemos a Miriam Pérez, su carrera es de ingeniería en industria de alimentos, de la Universidad del Valle de Guatemala. Como noveno participante, tenemos a Miriam Galicia, su carrera es de licenciatura en bioquímica, y microbiología, de la Universidad del Valle de Guatemala. Luego tenemos a Sergio Eduardo Valdés España, su carrera es de licenciatura en química, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tenemos a María Fernanda Cifuentes, que no se encuentra presente, pero sí va a participar. Ella va a presentar su tesis de doctorado en química en la Universidad de Ginebra, Suiza. Y por último tenemos a Elisandra Hernández. Ella va a presentar su tesis de doctorado en geología en la Universidad de Missouri, Estados Unidos. Entonces, estamos muy contentos porque son bastantes los participantes, pienso yo. No sé cómo lo vean ustedes, pero yo pienso que sí hubo participación en este concurso. Muy bien. Ok, ahora voy a dejar el tiempo a Eric, el cual nos va a dar una breve historia de este concurso. Sí, muchísimas gracias, Leti. Bueno, para empezar, ¿qué es Three Minute Tesis? Esta es una competencia, o es un concurso, que se realiza por primera vez en la Universidad de Queensland, en Australia. La intención de esta actividad es cultivar las habilidades de comunicación académica, de presentación y de investigación de los participantes, de los estudiantes. En este caso, pues, muchos de ellos ya profesionales, ya realizaron su tesis. Y en algunos otros casos que también tenemos estudiantes que terminaron su tesis incluso antes de cerrar Pensum. Y por eso se incluye esta categoría también. La idea es presentarse en este concurso y aumentar la capacidad para explicar eficientemente la investigación que ellos realizaron en un tiempo de tres minutos, que es corto, ¿verdad? La idea es que ellos utilicen un lenguaje apropiado para un público no especializado y, pues, la historia, como les había mencionado, surge en esta Universidad de Australia. Un poco más, buscando un poco más en la historia del evento, parece que hubo una etapa en la que el estado de Queensland estaba sufriendo de una sequía severa, ¿verdad? Yo creo que eso es muy común en Australia. Y para poder conservar agua, se exhortó, se animó a las personas, ¿verdad? A que pudieran cronometrar sus baños, sus duchas. Entonces se fijó un tiempo de tres minutos y entonces las personas tenían que correr para poderse bañar, ¿verdad? Y de ahí el decano de la Universidad de Queensland, que es el profesor emérito Alan Lawson, o Lawson, ¿verdad? De ahí surgió o de ahí tuvo él la idea de que sus estudiantes podían presentar la tesis en tres minutos. Y, pues, prácticamente es, o sea, la intención principal es dar a conocer este trabajo que los estudiantes realizan en academia, principalmente difusión científica. Porque normalmente los trabajos de tesis normalmente se van a ganar polvo a las bibliotecas, ¿verdad? Cuando uno imprime sus tesis, la alegría que emite pero después se van a guardar ahí y ya nadie más se entera de qué es lo que esta persona trabajó. Y muchas veces hay trabajos que son relevantes, ¿verdad? Y que vale la pena que se compartan no solo con la comodidad académica, sino con el público en general. Entonces, esperamos que este primer concurso en Guatemala que ya cuenta con el aval de la Universidad de Queensland sea el primer paso y que muchas universidades y que muchas escuelas y que muchos colegios puedan implementar este tipo de actividades para que la ciencia llegue a todas partes, ¿verdad? Que todas las personas que no han tenido la oportunidad de tener acceso a estudios en la universidad puedan conocer, aprender y apreciar el trabajo que se hace en la academia. Así que básicamente eso es lo que yo quería decirles. Estoy muy emocionado, de verdad, muy contento de que haya bastante afluencia, que haya tenido el apoyo de profesores de la universidad, de estudiantes y que tengamos participación de diferentes carreras. Solo nos faltó maestría, habían dos candidatos, pero a última hora ya no pudieron acompañarnos, pero de repente en próximas ediciones del concurso logramos meter de las tres, ¿verdad? De licenciatura, de maestría y doctorado. Y comentarles que en Queensland y en otras partes del mundo este concurso de Three Minute Tesis se hace exclusivamente con estudiantes de doctorado. El problema es que en Guatemala no tenemos programa doctoral. Entonces, los pocos estudiantes, dos de los pocos que están afuera, que son el caso de Elisandra y María Fernanda, afortunadamente aceptaron acompañarnos porque de ahí no tendríamos mayores aportes en la parte de trabajos doctorales. Así que muchísimas gracias por estar acá y pues espero que sea de su agrado el evento y que cuando lo podamos compartir la grabación ustedes se tomen la libertad de poderlo compartir con sus familiares y que esto llegue a todas partes de Guatemala y que toda la gente se entere y que tenga la curiosidad de participar en próximas ediciones. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Eric. No sé si tú nos podrías comentar un poquito acerca de las reglas del concurso. Sí, claro que sí. A cada uno de los participantes del concurso se les envió el normativo, digamos, para que ellos estuvieran al tanto y al público en general se le comparte también que cada uno de ellos va a participar y puede utilizar de PowerPoint una única diapositiva estática sin transiciones de diapositivas, sin animaciones o movimientos de cualquier clase. La diapositiva se presenta desde el comienzo del discurso. Ellos comparten pantalla y pues dejan estática ahí su diapositiva y listo, ¿verdad? No se permiten recursos de comunicación electrónicos adicionales, por ejemplo, archivos de sonido y video. No se permiten accesorios adicionales, por ejemplo, trajes, disfraces, instrumentos musicales, equipos de laboratorio, entre otros. Y las presentaciones están limitadas a esos tres minutos como máximo, ¿sí? Si alguien se excede de los tres minutos, pues automáticamente queda descalificada. Las presentaciones deben ser orales en prosa, no se permiten poemas, canciones, raps u otras formas literarias. Las presentaciones se realizarán en forma virtual frente a un auditorio y se considera iniciada la presentación y con ello el conteo del tiempo una vez que el estudiante comienza su presentación a través de un movimiento o del habla, ¿sí? Entonces, además de que vamos a tener un jurado calificador, ya Leti nos va a hacer el favor de darnos otro poco más de información, también el público va a poder elegir, pero entonces dejo que esta información nos la dé Leti, por favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Eric. Entonces, vamos a ver un poquito sobre, a ver un poquito la premiación. Les comento, van a haber tres ganadores que van a ser elegidos por el comité y también vamos a tener un premio que va a ser para el ganador, que va a ser elegido por el público. Para esto, Eric después nos va a compartir un link en donde todos los presentes vamos a poder votar por la presentación que mejor nos parece para que pueda ganar este premio. Este premio para el ganador elegido por el público es una tabla periódica muy muy bonita que tiene pues los elementos reales en la tabla y es una tabla que fue patrocinada por el Ikenio Cano. Este va a ser uno de los premios y también tenemos los tres premios para los ganadores elegidos por nuestro comité. Para el primer lugar vamos a tener perdonen, para el primer lugar vamos a tener un certificado de regalo que es de 450 quetzales que es canjeable en librería Sofos. Para el segundo lugar tenemos un certificado de regalo por 335 quetzales este también es canjeable en librería Sofos y el tercer lugar va a recibir un certificado de regalo por 300 quetzales también canjeable en librería Sofos. Estos tres premios son patrocinados por Lick Flor Lara Edwin Taracena Vivi Pineda Germán Peralta Jonathan Racancoch Erick Estrada y Leticia Salguero Entonces estos son los cuatro premios que se van a entregar y van a ser llegados a los ganadores Entonces luego de haber conocido estos premios vamos a dar ya inicio a este concurso Entonces no sé si los participantes ya se ya se encuentran listos espero que sí ok ok entonces pues vamos a iniciar con el primer participante el participante número uno es Jo licenciado Jo Fidel Albizules él es licenciado en química de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el título de su tesis es las paredes que mejoran el ambiente entonces vamos a dejar el tiempo a Lick Home para que nos pueda realizar su presentación no lo veo yo aquí entre los entre los participantes no sé si alguien lo veo si está con otro nombre Jo no yo tampoco lo miro no está no entonces si quieren si en caso no haya ingresado no vaya a participar él no me dijo que no iba a participar por cierto pero de repente tiene algún problema de conectividad entonces si quieren puede ser pasemos con el siguiente ¿verdad? muy bien entonces vamos a pasar con el siguiente participante el siguiente participante es Dick Ronnie Letona él pues su carrera es de licenciatura en química de la universidad de San Carlos de Guatemala y el título de su tesis es determinación de las regiones moleculares más reactivas del ácido anacárdico ante una nitración utilizando métodos experimentales e insílico entonces el tiempo es todo tuyo Ronnie hola ahorita ahorita creo que prueba prueba a presentar y si no te doy el acceso por acá voy a intentarlo déjenme dos segundos no sé si me escuchan empecemos por ahí si te escuchamos muy bien nítido entonces tengo que de hecho no no puedo presentar todavía no va entonces dame un segundo voy a hacer con su trío prueba ahora si ahora si ya puedo y vamos a poner esto ahí vamos ok pues sinceramente el título de la tesis lo puse así como lo había puesto en la tesis entonces no estoy seguro si esto va a quedar como debería ser pero vamos a intentar hacerlo así originalmente ahorita empiezo perdón originalmente no sé si a alguno le ha pasado que uno de repente está en pleno verano y empieza a sentir cierta picazón en los pies pues eso es lo que tengo más o menos en la primera imagen es decir empiezan a aparecer esas bacterias o esos honguitos que empiezan como que a molestarlo a uno clásico de una abuelita que le empieza a decir uno mira yo me echaba de este asunto y resulta que les presentan a uno que viene esta frutita que es lo que conocemos nosotros como el jocote de marañón y empieza a sacar una especie de aceite y ese aceite se le echaban a uno y pues así curaban muchas veces el problema entonces aprovechando algunas de esas propiedades de que aparentemente ese aceite mata los honguitos y mata las bacterias comenzamos a hacer se comenzó a hacer una investigación en la universidad en la facultad y pues yo me di cuenta de que al yo trabajar con eso como se pueden dar cuenta como se llama empecé a abrir muchas de esas nuecesitas me empezó a quedar aceite en los dedos a pesar de que usaba guantes y la piel se me empezaba a caer entonces resulta de que efectivamente mata todo lo que tuviera su paso incluso la piel entonces intentamos hacer una modificación a eso a esa pequeña molécula que teníamos ahí que es la que conocimos como ácido anacárdico ahí se pueden dar cuenta que le empezamos a extraer ese aceite de color amarillo después de un tratamiento quedó hacia el polvito blanco y después de otra reacción teníamos la pregunta de cómo podríamos mejorarlo como un potencial medicamento o algo que pudiéramos utilizar para matar eso y purificar agua quizá entonces después de ciertas pruebas ya sea experimentales o también en la compu porque ahora ya podemos hacer eso en vez de estar probando directamente en humanos porque hubiera sido un poco triste probar en cada uno de los dedos cada uno e ir viendo cómo se caía la piel de todos fuimos encontrando de que pues el producto que yo había logrado no era exactamente lo que queríamos o lo que estábamos buscando pero es decir el resultado fue que este tipo de aceite no podía ser sometido a la reacción que queríamos entonces tuvimos que cambiar la estrategia en el proyecto y mi tesis lo que hizo fue confirmar esto que esta estrategia no se podía usar esto sucedió muy seguido en la industria de farma entonces lo que hice fue eliminar uno de los posibles caminos y pues sentar las bases para que si se pudiera hacer algo más profesional más adelante fuera de eso solo para terminar esta imagen que está en el centro que parecen como los globitos de color azul y rojo es una de las imágenes que salieron generadas por computadora y fueron las que nos confirmaron si está bien o no o si la estrategia que estábamos utilizando iba a ser la mejor o no y pues eso como resultado inmediato me trajo aquí a donde estoy estudiando la maestría yo aquí termino muy bien muchísimas gracias Ronnie por tu por tu presentación muy interesante lo que lo que has trabajado lástima que son solamente tres minutos como para para saber mucho más del 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 tema entonces nuestro comité evaluador de una vez está realizando pues la la evaluación de cada uno de de ustedes vamos a pasar Ronnie al siguiente con el siguiente participante muchas gracias a usted muchas gracias y nuestro siguiente participante es la ingeniera Leslie Celada de la carrera de ingeniería química industrial de la universidad del valle de guatemala el título de su tesis es cómo hacer algo útil con la planta de banano entonces el tiempo es es tuyo ingeniera no sé si ya tiene permiso para poder todavía todavía no ok ahora ahora vamos a ver perdón ahorita voy estás como Leslie Celada sí ok listo a mí también perdón bueno ahora sí sabían que cada vez que comen banano detrás de ese banano existen 16.800 toneladas de planta que no se utilizan en especial el raquis el raquis es la parte de la planta en donde van pegadas todas las pencas de banano con ese raquis podríamos llenar 67 campos de fútbol completos pero cuál debería de ser la solución para reducir este desperdicio dejar de comer banano no si el banano es rico mi nombre es Leslie Celada y en mi tesis propuse cómo aprovechar la planta de banano para hacer algo útil algo que se pueda vender algo que dé dinero algo como pulpa sí pulpa bueno y es que la pulpa se puede convertir en cartón se puede convertir en alcohol en gel se puede convertir en combustible o se puede convertir en papel en mi tesis me basé en tres puntos el primero fue decir por qué la planta de banano es especial para hacer pulpa y descubrí que la planta tiene mucho de algo llamado celulosa que es lo que hace que sea suave y muy poco de algo llamado lignina que es lo que hace que sea duro y para hacer la pulpa lo que necesitaba era la parte suave pero cómo hago esto esto se hace con un proceso de deslignificación que es una reacción química la que podemos comparar con una cocción como cuando hacemos sopa durante esta cocción tenía que deshacer la pulpa y quitarle toda la dureza esto lo hice con soda cáustica lo que nos han dicho que nos sirve para destapar las tuberías la soda cáustica es lo suficientemente poderosa para deshacer la parte dura de la planta y que me quede solo la parte suave que va a ser la celulosa bueno y entonces en el tercer punto de mi tesis lo que hice fue evaluar con la planta ya cocida y ya triturada saber cuánta temperatura cuánto tiempo y cuánta cantidad de soda cáustica debía añadir para quitar la mayor dureza posible sin dañar la parte suave de la planta y con todo esto ya pude llegar a un proceso que permite pasar de la planta de banano desperdiciada a algo útil algo útil como hacer cartón de huevos muchas gracias muchas gracias ingeniera muy interesante el tema muchísimas gracias por la presentación vamos a pasar con el siguiente participante el siguiente participante es la licenciada Ana María Juárez ella es de la carrera de licenciatura en química de la universidad del valle de guatemala y el título de su tesis es evaluación incívico de actividad antiviral y propiedades farmacocinéticas de nuevos inhibidores alostéricos de la proteasa ns2b ns3 del virus zika entonces si pudieras eric por favor permitirle compartir su presentación con gusto gracias bueno listo gracias bueno no todavía no me ha dejado gracias ok y ahora sí pueden ver todos sí ya se mira ok muchas gracias el zika en la actualidad no tiene cura diversas vías se han explorado para desarrollar fármacos que puedan actuar contra este virus una de ellas es la inhibición de la proteasa ns2b ns3 que juega un rol importante en la replicación mi investigación se basa en encontrar moléculas pequeñas que logren inhibir esta enzima de manera alostérica qué significa esto que la molécula se une a un sitio distinto al sitio activo y esto provoca que permanezcan su conformación abierta la cual es inactiva como podrán imaginarse encontrar moléculas con las características necesarias para realizar una actividad biológica específica y además que sean fármacos exitosos es una tarea extensa y complicada sin embargo gracias a los recientes avances de la tecnología ahora podemos realizar ciertas predicciones con uso de programas computacionales que nos ayudan a filtrar una base de datos de muchas moléculas en busca de aquellas que vale la pena ver más a detalle entonces qué fue lo que yo hice primero creé un modelo farmacóforo ahora imagínense que este modelo es una representación de características estéricas y electrónicas que son necesarias para garantizar una interacción con un target biológico específico y que logre detonar o bloquear su actividad para esto tomé cinco moléculas que ya habían sido reportadas en la literatura que inhiben a esta proteína de interés y obtuve un modelo a partir de ellas con el que luego busqué en una base de datos de muchísimas moléculas para encontrar aquellas que compartan las mismas características en la misma orientación relativa luego analicé estos datos con R estudio y seleccioné las diez moléculas que más se parecieran al modelo y que tuvieran cero fallas a la regla del 15 a estas moléculas se les realizó acoplamiento molecular para predecir la energía de unión al sitio elostérico y se seleccionaron tres moléculas con los mejores resultados para realizarles modificaciones estructurales a los derivados también se les realizó acoplamiento molecular y finalmente se evaluaron las propiedades farmacocinéticas de absorción intestinal distribución excreción y toxicidad aguda oral en ratas con un programa de predicción para encontrar los mejores candidatos a hacer fármacos antivirales contra el Zika estas moléculas resultaron ser R12 que ya había sido reportada anteriormente en la literatura 6SYNCMOD1 y 6SYNCMOD3 los cuales son derivados propuestos en esta investigación estas tres moléculas mostraron una alta afinidad del sitio elostérico y tres de cuatro descriptores farmacocinéticos en niveles adecuados ahora imagínense haber evaluado cientos de miles de moléculas en el laboratorio es algo completamente descabellado gracias a la química computacional ahora podemos realizar investigaciones valiosas que aunque no son definitivas nos ayudan a acelerar el proceso de investigación y desarrollo de fármacos esto es algo muy relevante con situaciones como las que estamos viviendo actualmente como la de la pandemia del COVID-19 que es un virus altamente contagioso por lo tanto es aún más importante la aceleración del desarrollo de antivirales cualquier persona que tenga acceso a una computadora y un poco de conocimiento sobre el tema puede hacer un gran aporte a la comunidad científica a nivel global gracias muchísimas gracias licencia muy bonito muy bonito tema muy bonita investigación muchas gracias por su presentación vamos sí muy interesante vamos vamos a pasar a la a la siguiente con el siguiente participante es el participante número 5 es la ingeniera Daniela Alejandra García de la carrera de ingeniería química industrial de la universidad Rafael Andívar el título de su tesis es formulación de una mascarilla facial para la empresa las marías cerámica empleando como ingrediente activo arcilla blanca entonces el tiempo es es tuyo ingeniera y no sé si ya puede compartir su sí ya puedes compartir adelante muy bien muchas gracias permítame ahorita voy a tratar de compartir me informan si pueden verlo en un momento pueden ver mi presentación disculpen todavía no Daniela ok permita permítame un momento permítame un momento no sé si ya pueden ver ahora sí ok perfecto pero no se ve completa la diapositiva ahora sí ahora perdónen el internet este bueno muy buenas tardes como comenté el tema de mi tesis es la formulación de una mascarilla facial con arcilla blanca para una empresa entonces la temática de mi presentación es la ciencia detrás de la belleza ya que debido a que la empresa tenía un objetivo y es utilizar la arcilla blanca que actualmente utilizan para la producción de figuras cerámicas decorativas para el hogar y para jardín en el uso de productos de belleza entonces al ver la oportunidad del crecimiento que podría haber aquí en Guatemala para iniciar la producción de cosméticos ellos teniendo una materia prima que es la arcilla blanca dijeron ¿por qué no utilizarlo y expandir nuestro mercado en la producción de cosméticos? y ese fue el primer objetivo que tenía el trabajo de tesis entonces para eso ¿qué es necesario? para poder obtener ese resultado y este fue el método que se tuvo en primer lugar debido a que la arcilla blanca que ya se utiliza no era no se caracterizaba como de grado cosmético fue el analizar si su composición era adecuada para utilizarse en productos cosméticos ya que son de uso diario generalmente y se utilizan directamente en la piel para eso realizamos un análisis de su composición en este se determinó cada uno de los porcentajes y se evaluó conforme a la normativa aquí en Guatemala que avala el ministerio de salud si su composición era adecuada o no para utilizarse en productos cosméticos lo cual resultó ser acertado no poseía ningún ingrediente peligroso y podía clasificarse como de grado cosmético entonces teniendo ese resultado listo lo que procedió fue la investigación y formulación de la mascarilla facial utilizando una formulación base de fuentes de consultas realizamos diferentes propuestas de formulaciones con diferentes concentraciones de arcilla blanca y con otros aditivos ¿cuál fue el propósito de esto? pues hacer un pequeño estudio de mercado con un estudio dirigido al consumidor para saber qué presentación de mascarilla facial que estábamos ofreciendo era más atractiva y tenía un mayor nivel de aceptación por parte del consumidor al tener eso tuvimos nuestros resultados y en base a eso con la mascarilla seleccionada por el público entonces realizamos las pruebas de verificación de calidad y de irritabilidad cutánea en qué consistieron estas pruebas las pruebas de verificación de calidad lo que ayudaron fue a verificar las características que estandarizaran la producción de este producto a futuro para la empresa entre ellas era el pH y la densidad también se encontraron las pruebas microbiológicas debido a que no sabíamos si los ingredientes que utilizarían en la formulación cosmética iban a ser adecuados para repelir microorganismos se hizo un estudio microbiológico que cumpliera con los estándares de calidad para saber qué tipo de conservante o preservante requeriría nuestra mascarilla facial y proveerle esa información a la empresa después de eso se realizó un estudio de irritabilidad cutánea este no es parte de los estudios de calidad pero se realizó con el propósito de descartar que la mascarilla pudiera causar alguna reacción y que fuera apta para todo tipo de piel y para piel sensible los resultados en vivo demostraron que cada uno de los participantes voluntarios no tuvo ninguna reacción alérgica o de irritación al utilizar el producto por acumulación es decir por varias horas y días entonces pudimos concluir de que la formulación era adecuada para todo tipo de piel posteriormente a esos estudios y seleccionando una mascarilla también se realizó un estudio de costos de materia prima directa es decir que únicamente se hizo un estimado de los costos de los ingredientes que se iban a utilizar para realizar la formulación y se dio ese estimado se dio un estimado individual para una presentación de 20 gramos y también se hizo para un estudio posterior que podría ser para una fabricación piloto para unas 10 mil unidades en el cual los resultados demostraron que el componente y los ingredientes para una presentación de 20 gramos aproximadamente tendría un precio alrededor de 4.20 quetzales para su fabricación esa información se la juntó a la empresa para que junto con el resto de los resultados ellas pudieran establecer cuál de las propuestas era sugeridas era la mejor para ellas y además poder comprobar de que si es posible utilizar su mascarilla y su arcilla blanca de sus procesos de fabricación como ingrediente activo en otras formulaciones cosméticas que ellos quisieran realizar posteriormente como parte de su producción entonces al tener este objetivo y este método el resultado fue una formulación cosmética de mascarilla facial con arcilla blanca adecuada para todo tipo de piel y que cumple con los estándares de calidad pedidos por las normativas en Guatemala entonces muchas gracias por su atención muchas gracias ingeniera por esta presentación muy bonito el tema que que ha presentado vamos a pasar muchas gracias vamos a pasar con el siguiente participante y es el participante número 6 es la licenciada Sofía Sorín Herrera de la carrera de licenciatura en química de la universidad del valle de Guatemala el título de su tesis es celulosa bacteriana el polímero de las infinitas posibilidades el tiempo es tuyo licenciada Sofía Sorín gracias solamente creo que para compartir para poder compartir ahora con disponibilidad ok solamente habría que ahí estamos gracias miran todos bien ahí si esa mira ok perfecto bueno buenas noches qué pasaría si existieran unas bacterias que nos pudieran ayudar a disminuir la contaminación por plástico de un solo uso y residuos vegetales para nuestra fortuna si existen estas bacterias y se denomina aceptobacter digamos que ellas comen azúcares principalmente la glucosa esa es su favorita y le sienta muy bien entonces qué es lo que pasa toman el azúcar y gracias a su gran cuerpo ágil de bacteria pues la transforman a celulosa bacteriana la celulosa bacteriana como yo la llamo CB pues es prácticamente muchas glucosas pegadas bastante bastante pegadas y esto le va a conferir diferentes características no se le compara nada como la celulosa de árbol sino que la celulosa bacteriana es altamente pura y cristalina me la puedo comer claro es saludable también puedo dibujar en ella puedo pintarla y usarla como sustituto al cuero sí pueden hacer con ella lo que quieran incluso desde origami hasta una cartera porque es altamente flexible y si quiero hacer una playera con la celulosa pues también se puede solamente usa camiseta de abajo porque es bastante transparente pero suave al tacto también por qué no mejor la utilizamos como un sustituto al plástico en embalajes este material casi perfecto tiene el defecto que su costo de producción es bastante mayor por lo tanto mi tesis se basó en producir celulosa bacteriana a partir de tres residuos vegetales para un menor costo y una gran calidad ahora bien el primero fue la cáscara de papaya este les encantó les gustó mucho porque porque tiene altos niveles de azúcares y minerales como sodio potasio magnesio entonces esto nutrió al cuerpecito de la bacteria para agilizar y producir más celulosa bacteriana el segundo fue la cáscara de piña si bien este les gustó pero no lo suficiente y el tercero fue el limón exprimido este realmente no les agradó y no les sentó para nada bien debido a que pocos niveles de azúcares y pocos minerales se traduce igual a una producción muy baja y las bacterias negándose a trabajar por falta de alimento en fin ahora nos damos cuenta que los residuos vegetales que están produciendo contaminación en el ambiente tanto en suelos en aguas y por gases de efecto invernadero nos pueden permitir y ayudar bastante en alimentar estas bondadosas bacterias que producen un material donde sus usos solamente están en los límites de nuestra imaginación así que díganme ustedes cuando tengan celulosa bacteriana en sus manos que harán con ella gracias ok ahí estamos muy bien muchísimas gracias licenciada que bonito el tema que nos ha expuesto vamos a pasar con el siguiente participante el siguiente participante es la licenciada Ana Isabel López de la carrera de licenciatura en biología de la universidad del valle de Guatemala el título de su tesis es transcriptómica comparativa de los canales dependientes de voltaje de sodio para potasio shaker y calcio de MSA1A del subfilo hexapoda entonces el tiempo es estudio licenciada Ana Isabel López ok muchas gracias solo tenía una duda ahorita ya está contando mi tiempo o nomás empiezo a presentar y empiezo a contar el tiempo empieza a contar cuando cuando empieces a presentar si la ven bien si gracias buenas noches mi nombre es Ana Isabel y hoy les voy a hablar sobre los canales dependientes de voltaje del subfilo hexapoda entonces que son estos canales dependientes de voltaje son unas proteínas que están asociadas al sistema nervioso y el subfilo hexapoda que es son los insectos básicamente entonces yo les voy a hablar sobre proteínas asociadas al sistema nervioso de los insectos entonces para empezar no sé si a ustedes les ha pasado que están cuidando una planta y de la nada empiezan a ver algunos bichitos o algunos insectos que se están comiendo las plantas y que es lo primero que uno hace es aplicar insecticida ¿verdad? el problema con las insecticidas actuales es que muchos de ellos no solamente dañan a la a la especie que uno quiere matar sino que también uno termina matando el resto de organismos ¿verdad? muchos insectos entonces además también varios tienen el mismo blanco molecular a lo que me refiero con blanco molecular es de que atacan siempre las mismas proteínas entonces yo quería evaluar el potencial de nuevas proteínas que son estos canales dependientes de voltaje para desarrollar insecticidas que fueran más específicos ¿verdad? entonces yo quería ver cuáles eran las regiones conservadas cuáles eran las que variaban más y construir también una filogenia al final lo que encontré fue que esta región que está en la flechita morada es la región que está más conservada en los canales este es el sensor de voltaje y es básicamente el que permite que el canal se abra o se cierre para que se transmita un impulso nervioso si este no está funcionando adecuadamente es muy probable que el insecto se muera ¿verdad? entonces eso ustedes podrían pensar ah entonces eso es lo ideal deberíamos de atacar esa parte pero realmente no porque como es constante y es igual en todos los insectos uno puede no solamente matar al insecto que se está comiendo la plantita de uno sino también matar al resto de insectos o de artrópodos incluso entonces hay que dirigirse a las regiones que son variables entonces aquí en esta filogenia vemos que hay distintos grupos no sé si pueden ver mi flechita o mi cursor pero se ven que hay distintos grupos y distintos clados y cada uno de estos clados están agrupados porque tienen características en común entonces realmente los insecticidas deberían de estar orientados a encontrar esas regiones que yo efectivamente encontré que se agrupaban en los insectos para que sean específicos los insecticidas ¿verdad? porque digamos un ejemplo aquí las abejas las avispas y las hormigas tienen canales más similares entre sí que el de una abeja y el de una mosca ¿verdad? entonces al final estos canales dependientes de voltaje sí son buenos candidatos para desarrollar insecticidas pero se tienen que enfocar en las regiones variables muchas gracias muchas gracias licenciada por esta presentación tan interesante vamos a pasar a la siguiente presentación el siguiente participante es el participante número 8 es la ingeniera Miriam Victoria Pérez González la carrera es de ingeniería en industria de alimentos de la universidad del valle de Guatemala y el título de su tesis es elaboración de una bebida láctea instantánea a base de harina de amaranto y de semilla de ayote como alimento funcional para beneficio de la niñez intermedia en Guatemala entonces dejo el tiempo a la ingeniera Miriam Pérez para que pueda realizar su presentación la estaba buscando aquí entre el público con ese nombre pero no la veo no aparece no aparece por acá hacemos un nuevamente un llamado para Miriam si está entre el público ok parece que no ¿verdad? ¿por qué no? tampoco Hope tampoco ¿verdad? Hope tampoco apareció vamos a vamos a esperar cuando pase el último de repente tuvieron un atraso y si no se aparecen pues ni modo ¿verdad? ok de acuerdo entonces vamos a pasar al participante número nueve ahora lo vamos a a presentar vamos a ver sí licenciada Miriam Israel y Galicia la carrera es de licenciatura en bioquímica y microbiología de la universidad del valle de Guatemala el título de su tesis es regulación nutricional de la expresión de DEC1 en células beta pancreáticas entonces licenciada Miriam si si se encuentra en la sesión si si me encuentro no sé si me escuchan bien si si se escucha bien entonces el tiempo el tiempo es tuyo licenciada reciente nombré como confitrión así que puedes presentar con tranquilidad solo me dice si pueden ver la pantalla si si te podemos ver si podemos ver la imagen ok ok entonces yo soy Miriam Israel y Galicia Silva y el título de mi tesis es este de aquí pero para hacerlo un poco más comprensible la importancia y relevancia de este le vamos a llamar hashtag cooperando para la generación de nuevos páncreas entonces la diabetes es una enfermedad que causa mucho impacto a nivel mundial para las personas que tienen diabetes se les complica mucho la situación y puede llegar hasta la muerte el problema es que los tratamientos actuales no son la total cura ni la total solución así que una de las ramas de la medicina regenerativa es la generación de islotes pancreáticos a partir de las células madre pulipotentes los islotes pancreáticos tienen las células beta que son las encargadas de secretar insulina que es esta hormona que ayuda a la regulación del azúcar en sangre el problema es que estas células a partir de las madre pulipotentes tienen características de células inmaduras estas características se ha demostrado que se logran pasar a células maduras a través de la exposición o este entrenamiento bajo tratamientos de alimentación y de ayuno las células pasan de estar de ser y tener las características inmaduras a tener estas características maduras el problema es de que no se sabe muy bien cuáles son los mecanismos moleculares o sea qué es lo que está pasando dentro de la célula que generan esta maduración sin embargo se tiene cierta información y se tiene a este gen DEC1 implicado en este proceso de maduración y aquí es donde entra mi tesis que estamos haciendo pues tenemos células beta de ratón a las que estamos sometiendo un grupo a tratamientos de alimentación constante y otro a tratamientos de alimentación intermitente qué es lo que se quiere ver si en los diferentes tratamientos la cantidad de DEC1 que es este gen cambia o no y por qué esto es importante pues como les decía este es un estudio que contribuye a los conocimientos de muchos otros estudios con el fin de poder cooperar y llegar a tener esta solución para las personas con diabetes muchas gracias muchas gracias licenciada muy bonita su presentación muy interesante vamos a pasar con el siguiente participante el siguiente participante es el licenciado Sergio Eduardo Valdés su carrera es de licenciatura en química de la universidad de San Carlos de Guatemala y el título de su tesis es obtención de compuestos diformilados de cardanol vía reactor cerrado y su reactividad en la formación de un ligante tipo base de SHIF para la obtención de un complejo de estaño les comento no habíamos mencionado anteriormente a este participante sino que pues está incorporando al concurso entonces bienvenido bienvenido licenciado gracias el tiempo es es hoy ok ahí está entonces ¿pueden ver mi pantalla? sí claro que sí se me escucha bien se te escucha y se te ve bien ay gracias bueno entonces ahora que me presentaron pues mi título resumido sería aprovechando residuos para moléculas nuevas entonces lo que pueden ver en la esquina inferior izquierda es la semilla de marañón y ustedes la podrán recordar de cuando uno está comiendo chapsui o cuando uno va por la parte de frutos secos del súper ¿verdad? y pocas veces nosotros nos ponemos a preguntar ¿cómo es que se obtiene esa esa comida que nosotros vamos a comprar? pues resulta que la nuez del marañón se obtiene a través de tostar el falso fruto del marañón entonces cuando uno lo empieza a tostar se libera un líquido de la cáscara de la nuez que es este aceite negro que está aquí que es muy viscoso y en ese existe una molécula predominante que es el cardanol y es una molécula pues relativamente normal ya que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y su base se obtiene actualmente a través de residuos fósiles que sería el fenol entonces este es un un líquido que si nosotros lo tiráramos al viento estaría contaminando y es principalmente un compuesto si yo quisiera aprovechar esto lo puedo meter a un reactor cerrado que es básicamente un tubo de ensayo que se mete a una sanguchera o a un microondas por así decirlo y así uno le puede realizar un cambio y entonces cuando le buscara realizar un cambio pues lo podría buscar volver a una base de SHIFT que es básicamente meterle una forma de nitrógeno a la molécula entonces esa forma de nitrógeno es muy versátil y puede ayudarnos a hacer otro cambio que ese cambio sería agregarle estaño que es el que nosotros estamos acostumbrados a ver en latas o en el caotín entonces yo ya les mencioné tres de mis materias primas cardanol la base de SHIFT y el estaño 4 esas tres tienen características similares todas han estado en estudios para actividades como antibióticos como antifúngicos como antioxidantes entonces en mi investigación yo combiné las tres ya que esto pues es una búsqueda de nuevas moléculas aplicando química verde ya que estoy agarrando un desecho también estoy utilizando un reactor cerrado que es más eficiente y estoy adaptando reacciones que no están muy reportadas ya que la reacción que utilicé no tenía muchos estudios en reactores cerrados o amicrones y gracias muy bien muchísimas gracias por esta presentación licenciado Sergio vamos a pasar a la siguiente presentación la siguiente presentación es de un nuevo participante también es el licenciado Álvaro José Castillo y él es de licenciatura en química de la universidad de San Carlos de Guatemala el título de su tesis es estudio de la relación entre los estados conformacionales de los policilanos y los grupos sustituyentes unidos al silicio el caso del polidimetil silano entonces licenciados si se encuentra en la sesión el tiempo es todo suyo muchas gracias buenas tardes me comentan por favor si se puede ver mi pantalla si se puede ver si se escucha y se ve bien bueno muchas gracias bueno yo les vengo a hablar sobre la segunda cosa más común en el planeta tierra bueno el segundo elemento más común en el planeta tierra verdad que es el silicio el silicio forma un 27% de la corteza terrestre y su química es muy parecida a la del carbono como todos sabrán el carbono es verdad tal vez el elemento esencial para la vida y como su química es muy parecida el silicio también en algún momento se postuló como una posibilidad para albergar la vida verdad en algún lugar donde el carbono no fuera tan amigable bueno en sí si nosotros tomamos un átomo de silicio y formamos una cadena con ellos estamos formando lo que se llaman polisilanos este es en sí el tema de mi tesis mi tesis trató sobre estudiar la interacción que tienen los polisilanos con la luz ultravioleta si nosotros salimos a mediodía bajo el sol y nos quedamos una media hora pues esa radiación ultravioleta va a tener efecto sobre nosotros sobre nuestras células verdad pues los polisilanos también se ven afectados en cierta medida de forma parecida a como nosotros nos vemos afectados por esto ¿qué puede pasar? si nosotros tomamos un polisilano y lo sometemos a irradiación UV pues pueden pasar tres cosas o se rompe la cadena la cadena cambia de forma o la cadena se desordena y empieza a formar ramificaciones verdad yo lo que hice en mi tesis fue estudiar cómo ocurría esto ¿cómo lo hice? yo lo hice a través de unas técnicas que se llaman espectroscopías las espectroscopías son como un diagnóstico un diagnóstico médico de los polisilanos nosotros cuando vamos al médico el médico viene y nos dice damos una resonancia para ver cómo está tu cerebro unos rayos X para ver cómo están tus huesos un electrocardiograma para ver cómo está tu corazón bueno yo hice algo parecido con estos polisilanos utilizando estas técnicas pude determinar cómo era que estos se actuaban ante la luz ultravioleta bueno ¿para qué sirve esto? los polisilanos son muy especiales porque ellos cambian sus propiedades en función del ambiente en el que están cambian su color en función de la temperatura cambian su color en función de la presión que estén sometidos o del ambiente en el que ellos están sometidos y esto nos puede llevar a avances en la ciencia de por ejemplo los microprocesadores ¿verdad? y esto es lo que nos está permitiendo a nosotros ahorita interactuar ¿verdad? los microprocesadores todo está hecho de silicio y los polisilanos tratan es como un área relativamente nueva sobre cómo se va a desarrollar esta ciencia bueno eso era todo por mi parte muchas gracias licenciado por su presentación muy bonita presentación vamos a pasar ahora con la participante número 12 la participante número 12 es la doctora Elisandra Hernández es un doctorado en geología de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri en Estados Unidos el título de su tesis es reconstruyendo la historia de las actividades humanas en el lago de Izabal Guatemala entonces Eli el tiempo es todo tuyo muchas gracias si ven mi la presentación si se puede bueno entonces primero yo quiero empezar mi presentación con una pregunta muy importante y es si los sedimentos pueden contarnos una historia y les adelanto que la respuesta es sí les voy a resumir cómo puede ser eso posible en solo 3 minutos el trabajo que me tomó más o menos hacerlo en 3 años 3 años y medio les voy a pedir que solo sigan las flechas con los números para ver todo el procedimiento mientras voy hablando entonces primero definamos qué son los sedimentos los sedimentos es todo aquel material sólido que llega al fondo de los lagos también en los ríos sin el mar puede pasar eso pero ahora nos vamos a enfocar en los sedimentos de los lagos y estos tienen una peculiaridad de ser llamados los archivos de los lagos tal como archivamos los documentos en carpetas así lo hace un lago con todos los sedimentos que se depositan en el fondo de él y además están llenos de muchísima información que nos pueden ser útil para poder reconstruir una historia utilizando obviamente un equipo especial para ello lo interesante es que los sedimentos se depositan en cierto orden a través del tiempo es decir los sedimentos más profundos van a tener más años y quiere decir que son por ende más viejos mientras que los que están en contacto con el agua o los que están más arriba o más cercanos a la superficie son más recientes o más jóvenes entonces lo que yo hice fue extraer varias columnas verticales de sedimento o llamados núcleos estas barras que ustedes ven ahí que son una barra o una columna vertical está rellenada con sedimentos y lo hice información todavía me podían contar de la evolución a través del tiempo una vez colectados los núcleos los llevé al laboratorio donde saqué pequeñas muestras y las analicé y lo que yo hice fue enfocar en metales pesados utilicé diferentes materiales o diferentes equipos instrumentales que me permitieron saber sobre todo la edad entonces esta técnica se llama adaptación yo puedo saber la edad de esos sedimentos y puedo analizar qué concentraciones de metales hay yo me enfoqué en zinc, plomo y níquel que son una de las minerías que más se realiza en el lago de Izabal lo mismo hice con varios núcleos tomados debajo de unas granjas de tilapia que se están cultivando adentro del lago y que están liberando muchos residuos de comida de heces de orina piel de pescado y tienen altas concentraciones de nitrógeno fósforo y carbón que son los nutrientes perfectos para que en el lago crezcan algas y que a largo plazo pues produzca contaminación cuando tuve resultados o tuve estas gráficas que ustedes pueden ver en la presentación que se pueden observar con líneas punteadas y yo pude correlacionar los resultados con la edad de los sedimentos entonces ya teniendo la edad y las concentraciones pude concluir que las altas cantidades de metales pesados provienen de una mina que operó cerca del lago cerca del río Cabaón específicamente entre 1945 y 1965 asimismo llegué a la conclusión basada en mis resultados que las cantidades de nutrientes eran mayores donde estaban localizadas las granjas de Tlap ahí había más concentración de nutrientes en las gráficas también podemos observar que se ve un crecimiento ese pico que ustedes ven ahí es un crecimiento en las concentraciones que se compara con una línea recta que está en la parte de abajo de los sedimentos que estos van a representar los valores bases y quiere decir que son valores que se obtienen antes de que funcionaran tanto la minería como la acuicultura en el lago de Izabal por lo tanto utilizando estos archivos que son los sedimentos yo pude reconstruir la historia que es el título de mi presentación la historia del impacto que han tenido las actividades humanas en este caso minería y acuicultura en el lago de Izabal muchas gracias muchísimas gracias por tu presentación muy interesante y muy bonita la investigación que tú has realizado y vamos a pasar a la última presentación que tenemos el día de hoy esta presentación va a ser un video tengo entendido es así Erick sí es un video porque pues ella no pudo estar con nosotros el día de hoy entonces esta presentación es de la doctora María Fernanda Cifuentes es un doctorado en química de la Universidad de Ginebra en Suiza y el título de la tesis es aplicación y desarrollo de métodos basados en espectroscopía de masas multidimensional para el análisis de productos farmacéuticos y metabolitos en muestras biológicas entonces te dejo el tiempo Erick para que tú puedas presentar este video muy bien sí voy a aclarar antes que nada que María Fernanda muy amablemente mandó su 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 diapositiva y su y su audio hago la aclaración a los demás concursantes de que ella pues como no está participando de manera presencial pues ella no podría tener acceso a ninguno de los de los premios pero ella no se quiso quedar fuera de la actividad ella me dijo que le parecía que era una excelente actividad y creo que el hecho de que ella nos haya mandado su 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 presentación pues habla muy muy bien de ella verdad entonces me confirman si ya ven la 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 presentación si se ve bueno entonces vamos a vamos a probar poner el audio vamos a probar correr el audio que ella me me envió buen día primero que nada muchas gracias por la oportunidad de participar en este concurso donde voy a presentar parte de mi tesis de doctorado que estoy realizando en la universidad de ginebra titulado aplicación y desarrollo de métodos basados en espectroscopía de masas multidimensional para el análisis de productos farmacéuticos y metabolitos en muestras biológicas entonces lo que sucede es que en ciencias en mi campo de investigación es ciencias de la vida y se requiere pues analizar muestras biológicas y para ello pues vamos a necesitar podemos vamos a necesitar mezclar la cromatografía líquida y la espectroscopía con la espectroscopía de masas como métodos multidimensionales que sucede hay muchos hay muchos metabolitos que son isómeros y que realmente necesitamos separarlos y para ello vamos a adicionar una nueva técnica que se llama movilidad iónica que es una técnica que es ortogonal y es como una segunda dimensión a la espectroscopía de masas y la cromatografía líquida en donde vamos a poder tener en conjunto con estas técnicas vamos a poder tener información sobre la masa del metabolito o del compuesto desconocido o compuesto de interés su masa información sobre sus propiedades físico-químicas sus patrones de fragmentación y también cómo interaccionan en fase gaseosa y como cada isómero pues tiene diferente interacción en fase gaseosa es como los vamos a poder separar y con ello vamos a poder tener diferentes aplicaciones en diferentes áreas como es el análisis de sangre en donde vamos a poder analizar todos estos compuestos farmacéuticos como las drogas las drogas de abuso o los medicamentos como los antidepresivos en sangre en orina en saliva en tejidos y con ello poder hacer una correcta cuantificación también tiene otras aplicaciones como es en la industria de los alimentos en donde podemos cuantificar pesticidas isoméricos también o también remover interferencias que nos pueden afectar para tener una correcta cuantificación muestras de test etcétera y con esto vamos a poder utilizar esta técnica que es una técnica analítica muy utilizada en lo que es en la industria farmacéutica en las ciencias forencías también en en aplicaciones clínicas y con ello vamos a poder tener una correcta cuantificación de todos los compuestos que vamos a querer cuantificar en todas estas aplicaciones así que muchísimas gracias por su atención bueno esa fue la participación de mafer girard así que creo que estamos no sé si quieres continuar lety ok yo creo que ahora ya que todos participaron es hora de pues las votaciones y ver también los resultados de nuestro jurado verdad entonces creo que tú vas a compartir el link para que todos los presentes podamos votar sí vamos a hacer una actividad solo les voy a pedir un par de minutos para poderla realizar sí ahorita vamos a empezar con la con la votación el público va a poder elegir al al concursante que a su criterio haya presentado la mejor tesis entonces denme un segundito muy bien muy bien recordemos que con esta esta votación que vamos a realizar todos los presentes en esta sesión con este resultado el ganador pues va a a ganarse esa esa tabla periódica que mostramos en la en la presentación ese es el premio que va a recibir luego vamos a dar a conocer los resultados de nuestro de nuestro comité evaluador en donde van a elegir a tres a tres participantes el que se va a llevar el primero el segundo y el tercer lugar con estos certificados que pueden ser canjeados en librerías sofos y entonces ahorita el link que nos va a compartir eric es para poder dar al ganador la tabla periódica hola hola fíjense que a mí me salen como corridos los resultados no sé si es porque la había descargado antes pero me salen como que las notas de Ronnie donde está abajo pero solo van tres respuestas todavía falta jason faltaba jason y creo que la ley flor yo no sé si me está grabando y ahora en esas estoy ahorita espérenme espérenme que yo estoy ingresando lo que tuve que hacerlo a la pared me salen a la pared me salen